Les hemos convocado para dar a conocer la posición de los socialistas vascos sobre el plan de paz y convivencia que recientemente ha aprobado el Gobierno vasco. Como ustedes recordarán, al borrador del plan, los socialistas les remitimos nuestras sugerencias y nuestras aportaciones, porque considerábamos que dicho plan era manifiestamente mejorable en su análisis, en sus postulados, en sus contenidos y en sus fines, y por eso pedíamos al Gobierno que lo reformulara. Pues bien, después de analizar en profundidad el documento aprobado por el Gobierno vasco, seguimos considerando que el plan es insuficiente, que es un plan lleno de ambigüedad, voluntarista, equidistante, profundamente equivocado e ineficiente. Se ha presentado como un hito muy importante el hecho de que se haya incorporado el suelo ético-democrático aprobado por el Parlamento el pasado mes de marzo a este plan. Nosotros reclamábamos esa incorporación. Nos parece positivo, pero lo sorprendente y lo significativo es que no estuviera recogido desde el inicio, y hay que decir que no lo estaba. En cualquier caso, esta incorporación no es suficiente para nosotros, porque aparece en un anexo, y especialmente porque no traslada el contenido del mismo a la estructura general del plan, no impregna sus contenidos y sus objetivos. Por lo tanto, el documento es un texto que mantiene el mismo análisis, los mismos principios, la misma filosofía, las mismas medidas que el documento original, más allá de algunos arreglos cosméticos. Se sigue utilizando un lenguaje ambiguo, alambicado, de ingeniería de mediación, que rebaja valoraciones sobre la violencia más persistente y de ahí en nuestro país, que ha sido la dieta. Y se hace todo esto a la búsqueda de una síntesis imposible. Se sigue hablando de violencia en vez de terrorismo, de muertes en vez de asesinatos, y aunque se ha matematizado el enunciado inicial, seguimos sin entender la referencia al compromiso de la erchancha con los derechos humanos, como si estos no hubieran sido respetados por la erchancha a lo largo de su historia. El objetivo finalista del Plan de Paz y Convivencia es la consecución de los llamados microacuerdos entre los cuatro grandes partidos de Euskadi. Y, para conseguirlo, el plan presentado por el Gobierno dulcifica la realidad, diluye las responsabilidades de quienes venían apoyando a ETA para conseguir el consenso sin importarles el contenido. Y, para los socialistas, alcanzar acuerdos, el consenso es muy importante, pero nos importan mucho más los contenidos. Y no vamos a dar pasos atrás ni a sacrificar ni rebajar principios éticos y democráticos básicos para facilitar microacuerdos descafeinados. Pretender buscar el consenso con E.H. Bildu, rebajando las exigencias éticas y democráticas, para los socialistas vascos es una terrible equivocación, sobre todo cuando el mundo de quienes apoyaron y justificaron el terrorismo está manifestando un gran inmovilismo a la hora de revisar con una mínima autocrítica su pasado. Y también se pone de manifiesto que, a pesar de las cesiones del Gobierno hacia E.H. Bildu, el contenido del plan sigue sin gustarles, sigue siendo insuficiente para que ese mundo, como ya han dicho sus portavoces, les guste o les permita llegar a acuerdos a través de él. Por eso, los acercamientos que pretende el Gobierno solo resultarían factibles a costa de rebajar más las exigencias éticas y democráticas y aceptar que el terrorismo de E.H. tuvo alguna razón de ser para poder alcanzar acuerdos con E.H. Bildu. Y nosotros estamos radicalmente en desacuerdo con este camino. El documento del Gobierno vasco también renuncia, en gran parte, a hacer una política de memoria rigurosa y veraz. El Gobierno debería tener en cuenta que los acuerdos que hemos alcanzado en el Parlamento, especialmente el último acuerdo sobre suelo ético-democrático, dice con claridad que la memoria constituye una herramienta esencial para deslegitimar ética, social y políticamente el terrorismo. Y este principio de la deslegitimación del terrorismo debería ser uno de los elementos impulsores del plan. Porque hay que recordar que si la violencia de E.H. ha persistido hasta anteayer, fue porque tenía apoyos y comprensión social en nuestra sociedad. Nosotros no estamos dispuestos a mirar al futuro si se quiere correr una cortina para tapar el pasado. Por otro lado, creemos que el documento que finalmente ha aprobado el Gobierno diluye la responsabilidad y el significado especial de las actividades terroristas de ETA porque lo envuelve en un conjunto de violencias y vulneración de derechos humanos de distinto signo que no es aceptable. Por eso, el documento es deliberadamente inconcreto sobre el hecho terrorista. No tiene con el terrorismo de ETA el mismo grado de concreción, por ejemplo, y la beligerancia que tiene con el hecho de la tortura. Que quede claro, nosotros estamos en contra de la tortura, vivimos en un Estado de derecho que tiene mecanismos para abordar la tortura y en todo caso hay que perfeccionar esos mecanismos, pero hay mecanismos para abordarla. El plan del Gobierno sigue también anclado en los vicios de origen, dando pábula a la idea de que el terrorismo ha sido consecuencia de un conflicto entre dos bandos enfrentados, cuando la realidad ha sido que en Euskadi ha existido una banda terrorista que ha querido imponer a través de la violencia y el terror su proyecto totalitario. Insiste también el plan en la necesidad de superar desconfianzas entre las fuerzas políticas, cuando lo que habría que insistir es que sea H. Bildu Sorto quien tiene que hacer un esfuerzo que no es exigible a los demás para revisar su pasado de subordinación a la estrategia violenta de ETA. Tendría que ser H. Bildu quien reconozca el daño causado y acepte las reglas de juego democráticas, las reglas de juego éticas y democráticas para construir el futuro. El plan, y esto es muy preocupante, renuncia a implicarse en la batalla de la memoria. La nueva versión del plan nos dice que ni el Gobierno ni los partidos pueden imponer un relato que no sea compartido por todos. Pero es que sí hay un relato compartido y no lo impone ni el Gobierno ni los partidos políticos. Lo imponen los mandatos parlamentarios que hemos ido alcanzando en el Parlamento Vasco y lo mandata la Ley de Reconocimiento de Víctimas del Terrorismo, que recoge, primero, que las acciones de ETA obedecen a un proyecto político y totalitario excluyente, segundo, que la memoria de las víctimas implica la defensa de todo aquello que el terrorismo ha pretendido de eliminar, las libertades, el Estado democrático de derecho, los derechos de ciudadanía y la convivencia integradora, que los poderes públicos deben promover el asentamiento de una memoria colectiva que incluya la convivencia en paz y libertad y la deslegitación total y radical de la violencia, que la deslegitación ética, social y política del terrorismo es inseparable de la legitimación del Estado de derecho y la legalidad democrática que nos hemos dado el conjunto de los vascos. Por lo tanto, sí hay un relato que hay que defender e impulsar, el que nos hemos dado la mayoría en Euskadi, el que hemos acordado en el Parlamento, un relato que nos ha unido a todos, salvo a quienes defendían a ETA o todavía hoy se resisten a hacer autocrítica de su pasado. Y por eso los socialistas pensamos que los objetivos de cualquier plan de convivencia y paz en Euskadi tienen que ser seguir trabajando para impulsar medidas que nos lleven a conseguir que ETA se disuelva definitivamente y sin ninguna contraprestación, fortalecer una política de memoria, verdad y justicia, seguir deslegitimando a los que quieren justificar la violencia terrorista y exigirles una revisión crítica de su pasado y asentar la convivencia sobre valores éticos y democráticos, sobre verdad, memoria y justicia y, por supuesto, legitimar el Estado democrático, que es el que hace posible una ciudadanía libre y pluralista. El plan del Gobierno, como les decía, es poco realista y viable porque pretende remitir a la ponencia de paz y convivencia del Parlamento la consecución de los llamados microacuerdos, sin entender y asumir que dicha ponencia no solo no funciona, sino que ya se ha demostrado que, desgraciadamente, no es viable. Y lo queremos decir con claridad, si no había condiciones en septiembre para el funcionamiento de la ponencia, menos condiciones hay ahora, especialmente después de que todos hayamos escuchado a destacados dirigentes de Sortu defender con orgullo el pasado más negro de su historia. Una historia que hay que recordarlo venía cargada de Eta Matalós, de amenazas, de coacciones al diferente, de la supeditación y apoyo y justificación a Eta o de la infame ponencia Olarchen para socializar el sufrimiento. Este es sobre el pasado que no quieren renunciar y del que se sienten orgullosos el mundo de H. Bildu. En definitiva, un pasado, una historia de colaboración y justificación de las actividades terroristas. Por tanto, constatado que no hay condiciones, que incluso hay menos condiciones que las que había en el pasado para el futuro de la ponencia, es evidente que el plan del Gobierno, que pretende conseguir microacuerdos en esa ponencia que no va a funcionar, se convierte en papel mojado. Esta es la posición de los socialistas vascos. me pongo a su disposición para contestar las preguntas que quieran hacernos. Preguntas. Lo he dicho con absoluta claridad. Si no había condiciones en septiembre para que la ponencia funcionara, desgraciadamente, ahora hay menos condiciones. Basta con oír a los destacados dirigentes de sortu de H. Bildu, para comprobar hasta qué punto no hay condiciones para que esa ponencia funcione. Porque no solo no asumen el suelo ético y democrático básico para la ponencia, sino que reivindican con orgullo, insisto, su pasado. Ese pasado, esa historia más negra y dramática de la historia, que me he referido a ella como recordando algunas cuestiones de ETA-Matalos, la ponencia de Larchan de socializar el sufrimiento, de apoyo y justificación de la violencia terrorista. Hemos explicado con claridad cuál es nuestra posición. Hemos remitido sugerencias al Gobierno, que no las ha tenido en cuenta. La responsabilidad del plan de paz y convivencia no es del Partido Socialista, es del Gobierno, que es quien ha querido impulsarlo y quien ha querido recoger muchas de las sugerencias, no solo que hemos presentado los socialistas, sino que, por la información que tenemos, muchas de las sugerencias que han presentado la inmensa mayoría de las asociaciones, entidades y personas a las que se le han reclamado sus aportaciones. Será el Gobierno quien tenga que decidir qué quiere hacer con el plan que ha aprobado. En todo caso, nosotros seguiremos fijando nuestra posición con mucha claridad en relación con esta cuestión. Es nuestra obligación y será el Gobierno quien decida qué camino quiere seguir. ¿Qué le parece el caso de la que parece que va a ser el término de la presidencia del Ministro en los debatos de nuestros temas para afrontar que se ha tenido en la presidencia? Bueno, dijo más. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco vino casi a decir que iban a intentar vetar que no hubiera debates en el Parlamento que pudieran ser susceptibles de llevar a la ponencia. Bueno, afortunadamente no es el señor Aguíbar quien decide qué cuestiones se pueden discutir en el Parlamento Vasco. Él no tiene capacidad para vetar las iniciativas de los demás grupos políticos y, por lo tanto, cada grupo decidirá qué cuestiones quiere llevar a debate al Parlamento o a otras instituciones. Y el Partido Nacionalista Vasco es muy libre de entrar en ese debate o no, pero en todo caso será su responsabilidad. Me gustaría preguntarle por las declaraciones del ministro del Interior el pasado viernes en las que se indicaba la inalicción de la estancia cuando el proceso de hecho de llegar a los salidos. No sé que toda la acción merece y si nuestro ministro genera qué recibimiento, ¿cómo lo hará? Bueno, afortunadamente el ministro ha rectificado esas declaraciones. Yo voy a seguir dándole el respaldo a la erchancha y a que haga su trabajo con el máximo rigor. Es una cuestión resuelta, por tanto, porque el propio ministro ha pedido disculpas. Y en lo que hace referencia a la segunda pregunta, perdón. Mire, es evidente que cuando se quiere hacer un recibimiento público a personas que han sido condenadas por actividades terroristas o por formar parte de una banda terrorista, para mí, si el recibimiento es público, es evidente que lo que se quiere hacer es un homenaje. Perdón. Es evidente que si lo que se quiere hacer es un acto de homenaje a presos terroristas, deberíamos todos hacer un esfuerzo, como el propio Lendakari ha pedido, para que eso no se produzca, porque si quiere rendir homenaje a personas que han estado vinculadas al terrorismo, ha formado parte de la banda terrorista ETA y se está claramente ofendiendo la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo. Y, por lo tanto, todos deberíamos poner todo el empeño para que eso nos hiciera. Quienes más empeño deberían poner es aquellos que en su acta fundacional dicen que apuestan por respetar las reglas de juego democráticas, por respetar los derechos humanos, la legalidad, etc. Y, por lo tanto, también H. Bildu Sortu debería pedir que este tipo de actos, de actividades, no se realizaran. Yo le quería preguntar si tenía una relación de polémicas de la decisión de no dar el notamiento de las fuerzas, y si le parece también que las celotas, las cifras, los coquetas, de la manera que no fueran revisadas. Mire, usted comprenderá que…, comprendo que me haga esas preguntas, pero usted comprenderá que si durante todo este tiempo, desde que he dejado de ser consejero, no me he pronunciado sobre ninguna de las cuestiones que se han adoptado o decisiones que se han adoptado en el Departamento de Seguridad ahora, lo siga haciendo. Voy a seguir siendo muy prudente y respetuoso con las decisiones que se adopten. Y, en todo caso, esta es una cuestión que está también en manos de la justicia, y yo confío en la justicia. Tenemos pendiente de tener una reunión a petición del Partido Nacionalista Vasco para hablar de esa preocupación del Partido Nacionalista Vasco, de esa iniciativa del Partido Nacionalista Vasco. Tengo que decirle que, desde luego, no es la prioridad de los socialistas vascos. Para nosotros la prioridad es adoptar medidas que lleven a incentivar la economía y crear empleo. Esa es la principal preocupación que tenemos como partido, pero, en todo caso, estamos siempre dispuestos a hablar con otros partidos sobre otras preocupaciones. Y escucharemos al Partido Nacionalista Vasco cuál es su planteamiento, qué nos quiere proponer, y nos pronunciaremos al respecto cuando conozcamos su posición. No está cerrada definitivamente. No está cerrada definitivamente. En todo caso, será una reunión discreta, que, si hay que comunicar algo sobre la misma, no tenga ninguna duda que lo haremos. ¿Alguna cosa más? No? Gracias. Gracias.